¿Qué es la Armada Nacional? Lo que está haciendo la institución por apoyar a la gente de las islas del Mar Caribe. Lógicamente, entre ellas, nuestros infantes, esos valiosos hombres que en la soledad de una pequeña isla, un islote, cuidan nuestras fronteras, cuidan el azul de nuestras fronteras. Nosotros nos reunimos los oficiales retirados, almirantes, dijimos, señor, ¿qué hacemos? Ayudemos a la Armada en alguna forma. Y se nos ocurrió lo siguiente, ofrecerles unas bibliotecas, libros apropiados para ellos y que en un armario especial, como les vamos a ver, vamos a ver más despacio, se los entregáramos a ellos. Reunimos aproximadamente 500 libros y ya tenemos los 500 libros listos para empacarlos y entregárselos a la infantería de Marina o al comandante de la Armada para colaborarles en esa labor que están haciendo de apoyar a nuestros infantes de Marina. Oiga, qué importante que son esos muchachos hombres. Qué importante que ellos sientan nuestro cariño, sientan nuestro agradecimiento. Ellos son los que están poniendo en este momento su vida en esa inmensa soledad de nuestros mares, cuidando a su patria. Soy el coronel del Cuerpo Infantería Marina Nelson, Ahumado Ojeda. Quiero agradecer al Cuerpo de Señores Almirantes y Generales Retirados de la Armada Nacional el apoyo que prestan para el bienestar de nuestros infantes de Marina. Esta idea inicial, esta semilla que estamos sembrando el día de hoy, donde se recogieron 500 libros para ser distribuidos en los diferentes puestos navales avanzados de San Andrés Islas, va a ser replicada a lo largo y ancho de la geografía nacional. La intención del Comando Infantería Marina y de la Jefatura de Acción Integral es llegar a más de 2.500 ejemplares recogidos, van a ser seleccionados gracias a la selección inicial que se hizo. Son documentos muy valiosos, diferentes ediciones de libros que aportan a la educación de los infantes de Marina y a mitigar esas horas de esparcimiento y de soledad que tienen allá en los diferentes puestos. Es una ayuda invaluable para la formación del carácter, para la formación académica y la estructuración de estas personas que van a salir a servirle al país. Soy el Coronel de Infantería Marina Nelson Ricardo Fernández, Jefe de la Jefatura de Acción Integral de la Armada Nacional. Primero que todo, damos un agradecimiento especial a los señores almirantes y generales retirados de la Armada Nacional por esta genial idea. Y con esto lo que buscamos es mejorar el bienestar de nuestros hombres, especialmente los hombres que se encuentran en el norte, en las islas de San Andrés y Providencia, y además de eso aumentar la moral combativa de estos hombres que le están sirviendo al país.